Después de la tormenta A veces viene otra tormenta Chico a veces la gente no es lo que aparenta Le dije vamos mami quítate la venda El que ama también se equivoca Y quiero que lo entiendas De chico dando vueltas en mi habitación Hoy me da vueltas la cabeza por una traición Dando la vuelta en Mexi no paro mi ambición Jamás me doy la vuelta si me ocupa algún cabrón Canción tras canción, botella tras botella Así terminé pensando que la vida es bella Terminar con tu novia eso duele una mierda Que maten a tu hermano en el barrio eso hará que duela Traigo la escuela de raperos de hace mucho Y no sé si soy viejo o nuevo pero ni me preocupo Entre más emas me convenzo de que no sé mucho Y entre más duro gritas mami yo menos te escucho Lo juro Entre más duro gritas mami yo menos te escucho Lo juro Entre más duro gritas mami yo menos te escucho Aún no sé bien quién soy, pero sé bien de dónde vengo Comparto lo que tengo, no envidio lo que no tengo El dinero mueve al mundo, pero hay cosas que no vendo No dije muevan el culo, pero igual lo están moviendo No soy el mismo de ayer, pero búscame mañana Respeto pa' México entero, del sur a Tijuana Rapeo con el estilo que me da la gana Lo hice durante ocho años sin ver un gramo de plata Buscándome a mí mismo, mis homies buscando el cobre No soy hijo de Dios, soy de una mexicana pobre Hay quien me brinda amor sin siquiera saber mi nombre Y si me atrevo a hablar del oro es porque sé lo que es el hambre Y traigo la escuela de raperos de hace mucho Y no sé si soy viejo o nuevo, pero ni me preocupo Entre más se más me convenzo de que no sé mucho Y entre más duro gritas, ma, yo menos te escucho Lo juro Entre más duro gritas, ma, yo menos te escucho Lo juro Entre más duro gritas, ma, yo menos te escucho Diablo La mano negra, cabrón Arte musical La mano negra, cabrón 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 Gracias.